hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a Rincón de Rosy hoy les voy a traer esta hermosa pieza miren qué linda un arete para que nos quedemos en casa un arete para que elaboremos en casa y nos ayuden en esta cuarentena miren qué lindo disculpen mis uñas en la cajita de comentarios quiero que me pongan esa experiencia que ustedes tienen con esa cuarentena y sus uñas entonces bueno chicas miren como les estaba comentando este es un arete muy bonito yo lo vi en pinterest y me gustó mucho y yo lo voy a elaborar a mi manera verdad en la cajita de descripción lo voy a dejar de la fuente donde lo vi la imagen y tengo una idea más o menos de cómo se hace y por eso quise enseñárselo para que ustedes puedan ver también ustedes pueden hacer lo mismo entonces los materiales que vamos a utilizar son materiales que ustedes tienen mayormente en casa se ven muchos aquí en la mesa pero en nuestro baño de trabajo pero de verdad son muy pocos y también son aretes y materiales que pueden sustituirlo yo voy a usar la perla número 8 vamos a tomar 4 perlas de la número 8 4 perlas de la número 6 del color de su preferencia vamos a usar cristales número 4 voy a usar un enganche para arete laminado vamos a usar un pin laminado también si no tienen laminado usen el normal para que puedan hacer el arete y después lo pueden sustituir por un por uno de por un laminado tenemos mostacillas de la número 8 tenemos mostacillas de la número 11 tijera pizza para corte y una yarda de hilo limón tenemos una yarda de hilo limón si ustedes usan pueden usar el fareland normal o pueden trabajar con el hilo que siempre les guste siempre se lo he dicho trabajen con el hilo que ustedes se sientan cómoda entonces yo simplemente voy a tomar una yarda de hilo para trabajar con eso ya saben chicas a esto le pueden hacer muchísimas modificaciones pueden agregarle una gota pueden hacer muchas cosas entonces vamos a empezar para elaborar este arete este hermoso arete así vamos a tomar nuestra secuencia será una perla número 8 una mosasilla 11 cristal mosasilla 11 y perla hasta obtener 4 yo la voy a llevar hasta abajo otra vez vamos a tomar vamos a tomar una mosasilla de la número 11 cristal y mosasilla vamos a trabajar con la 11 y una perla número 8 si no bien hay un niña brayan estamos aquí en casa en cuarentena miren chicas esta es la secuencia que tenemos que tener tenemos cuatro perlas de la número 8 y tenemos cuatro cristales intercalado con mosasilla del número 4 a esto lo vamos a dar la vuelta y lo vamos a repasar vamos a repasar cuando repasemos vamos a hacer un nudo apretadito pero no de tres vamos a hacer un nudo dos veces porque vamos a pasar por dentro de las mostraciones de la 11 y no queremos que nuestro hilo el nudo que tenga nuestro hilo no nos deje pasar cuando necesitemos cuando tengamos que pasar por la número por las mosasillas miren a esto lo vamos a apretar bien fuerte aquí y vamos a hacer otro para asegurarlo y lo vamos a dejar ahí entonces ahora yo voy a pasar me ve que está bien apretado pero ahora con la aguja vamos a pasar por él por la perla mosasilla cristal y nos vamos a quedar en la perla y nos vamos a quedar en la vamos a hacer siguiente aquí vamos a cortar ese exceso de hilo para que no le moleste ven así nos quedamos ahí y vamos a tomar ahora vamos a seguir trabajando con las mosasillas número 11 siempre vamos a trabajar con la 11 ya al final es que vamos a trabajar con la mosasilla 8 vamos a tomar nueve mosasillas de la número 11 si quieren lo pueden poner mosasilla de colores nueve mosasillas llevamos hasta abajo vamos vamos a trabajar así pasando colando la perla número 8 entrando a la mosasilla 11 cristal y mosasilla 11 así eso lo vamos a hacer todo por completo otra vez chicas ya saben suscríbanse al canal compartan nuestros vídeos me envían sus fotos por favor hay muchas chicas que me enviaron ya sus su creaciones de su anillo fabuloso y de las otras piezas que hemos hecho que hemos elaborado y de verdad me gusta me gusta mucho publicar que ustedes me envían sus elaboraciones así que suscríbanse compartan el vídeo de la campanita de notificaciones bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un beso un abrazo bien fuerte a distancia claro está y virtualmente por aquí a través de nuestros vídeos ahora yo voy a recorrer las musasilla me voy a quedar en la número 5 1 2 3 4 5 aquí me quedo en la quinta y dejando 4 dejando 4 ahora voy a tomar vamos a tomar un cristal 4 una musasilla 11 a eso yo creo que le presten un poco de atención si gustan poder podemos pasar las musasilla las perlas número 6 por las musasilla pero que va a pasar las perlas número 6 van a quedar debajo y nosotros queremos que queden así ven se dan cuenta que ya quedan arriba si quedan debajo o sea no se le va a ver no se va a ver como el levantamiento pero de entender bueno lo voy a hacer para que se me puedan entender aquí ya tengo el cristal vamos a tomar de nuevo cristal tengo un cristal 4 una musasilla ante la número 11 voy a hacer esto voy a bajar bajé por el cristal sin entrar la musasilla y vamos a hacer esto vamos a hablar ahora yo voy a tomar una perla de la número 6 y me voy a dirigir a la musasilla número 5 ven y voy a hablar esto que estoy haciendo va a hacer que nuestras perlas queden en la parte superior para que le demos ese toque como como esférico ahí a la pieza entonces vamos a hacerlo de nuevo tomamos un cristal el número 4 llevamos hasta abajo no importa que quede flojo no importa que quede flojo porque vamos a apretar llevamos hasta abajo llevamos el cristal pasamos por la musasilla alamos aquí lo que yo hago es que subo un poquito y aló así ahora tomo otra vez mi perla número 6 paso por la quinta musasilla y esto lo voy a repetir hasta que tenga todos mis cristales arriba y mis perlas colocadas entonces vamos a seguir pasos estos pasos son repetidos tanto como aquí como lo haremos en la parte inferior paso por la quinta musasilla de las nueve que pusimos otra vez tomo un cristal me paso por la quinta musasilla de las nueve que pusimos otra vez me devuelvo así y tomo mi última perla que tengo que colocar ahora colocando mi última perla miren que tengo que colocar yo voy a entrar por la musasilla por la primera del pico por esa y a esto vamos a darle lo vamos a repasar bien chicas entonces a esto como yo le estaba comentando vamos a subir miren ya que estamos aquí en este punto ven ya que estamos ahí acabamos de poner la última perla entonces vamos a subir vamos a subir por el cristal número 4 entramos hacia la perla número 3 número 11 perdón a esto aquí si vamos a utilizar las perlas ya cuando estemos en este nivel utilizaremos las perlas número 8 o sea esta la que están aquí saludo Brian gracias miren vamos a poner 4 perlas entrando por las número 11 ponemos 4 musasillas de la número 8 a esto damos la vuelta también y lo vamos a repasar así ven lo que le estaba diciendo de la musasilla es que si lo hacemos de la otra forma que si se puede hacer ellas quedan debajo entonces no le dan la forma como la forma de esfera que yo quiero que yo quiero que esto quede así si lo hacemos de la forma tradicional de la forma tradicional que podemos ver ponerlas las perlas número 6 en vez de poner comenzar con los cristales no me da no me quedan arriba porque yo quería que las perlas quedaran arriba entonces miren voy a pasarme otra vez ahora voy a bajar porque lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer aquí de este lado miren incluso puede servir a salir un capo entonces vamos a hacer la silla bajamos por el cristal entramos ahí estamos así ya como yo quiero entrarme a la musasilla para seguir lo voy a hacer de esta forma claro está si la musasilla me lo permite vamos a hacerlo así sin hacer mucha presión ven estamos salimos de la musasilla número 11 y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí y lo vamos a hacer aquí tomando como le comenté nueve vamos a hacer el timbre no tenemos así vamos a arreglar un poquito de trabajo que está un poco torcita vamos a darle un poquito de cariñito y de amor entonces lo pasamos y vamos a hacer así los vamos a hacer de hacer un poquito de 태 por las mozas sillas cristal bien entonces ya acabo de poner mi nueva moza silla vamos a seguir esto es muy fácil de hacer muy fácil de elaborar y gusta mucho a mí me gusta mucho porque es un arete totalmente ligero que podemos llevar en cualquier ocasión podemos hacer muchísimas modificaciones aparte de las modificaciones también podemos mezclar mezclar colores y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo lo mismo que hicimos de este lado aquí colocamos y como le dije anteriormente salimos a la moza silla número 5 vamos a hacer la otra parte vamos a hacer lo mismo tomamos un cristal número 4 una moza silla número 11 llevamos hasta abajo entramos por el cristal sin entrar a la moza silla jalamos no mucho para que nuestro cristal no vaya a romper nuestro hilo y entramos en la moza silla y la moza silla que está debajo así tomamos nuestro seguimos trabajando con nuestras perlas número 6 pasamos por la moza silla y esto lo vamos a repetir ven que es muy fácil el trabajo es repetido todo es repetido no tiene complicaciones y lo más lindo de todo es que podemos trabajar con los materiales que tengamos en casa ya saben esos vídeos esos pireitos que estamos haciendo es precisamente para que ustedes se mantengan para que se mantengan en casa y puedan hacer cositas divertidas y bonitas entonces aquí voy a pasarme no importa que quede un poquito torcido no importa que quede un poquito flojo porque como les comentamos al principio del arete cuando alemos y repasemos la moza silla y los cristales se van a acomodar si me salí un poco de la cámara discurso lo que pasa es que estamos haciendo lo mismo que hicimos de este lado lo estamos haciendo aquí este pequeño arete no tiene complicaciones es lo mismo entonces pasamos por la moza silla ya terminamos vean que fácil es y que rápido se hizo ahora como les expliqué anteriormente vamos a pasar por todas las moza sillas que hemos usado anteriormente las perlas y a esto lo vamos a dar y ya lo estamos repasando ahora yo voy a entrarme otra vez vamos a tomar las moza sillas número 8 y vamos a pasar por las moza sillas que están arriba del número 11 tomamos la moza silla así y apretamos y volvemos a repasar hasta que quede apretadito ahora miren lo que yo les estaba diciendo estaba comentando déjenme buscar una miren ven que las moza sillas quedan arriba que las perlas perdón las perlas número 6 quedan arriba si lo hacemos de la forma tradicional las perlas quedarían abajo y no quedarían como con esa forma de esfera o esa forma así ven vamos a apretar todavía no le ha hecho todavía no lo remata quiero mostrarle algo miren si lo que les estaba comentando si gustan miren pueden ponerle pueden ponerle cristales hiper pueden ponerle gotas pueden ponerle cristales pueden hacer miles de cosas pueden modificarlo a su gusto no tiene que ser obligatoriamente necesario como siempre he dicho que tiene que ser igual que el vídeo no ustedes pueden hacer miles de cosas yo estoy haciendo un pequeño nudito rematando aquí se me agarró el hilo pero aquí se me agarró el hilo pero esto es parte del oficio de nosotras verdad y con ayuda de la aguja y un poquito de amor salimos entonces aquí miren vamos a hacer otro pequeño nudito aquí doy la vuelta otra vez por aquí y hacemos otros rematitos aquí entonces ahora cortamos el exceso de hilo miren qué lindo quedó miren qué bella y qué delicado miren qué belleza y incluso le pueden hasta poner como en forma de o sea ponerle el pin así y ponerle una cadena hacerlo en forma de una cadena y quedaría hermoso claro que sí ahora yo voy a tomar mi pin voy a tomar mi perla número 6 pueden ponerle los dos les guste ya les comenté aquí otra perla aquí es la número 6 cortamos miren cortamos un pedacito un chiquito solamente miren cortamos con nuestra pinza de corte y con esta pinza yo le voy a hacer este pequeño miren hacia abajo no puedo encontrar la redonda si encuentran la redonda mucho mejor todavía porque este lado este la plana no sé dónde no sé si alguien la tomó o sea alguien viene siendo mi esposo aquí y le hacemos algo así porque no encuentro la pinza redonda voy a abrir aquí nuestro engancho aquí cierro miren qué belleza miren qué lindo vamos a dar un pequeñito que se te la enganche para que se ve vamos enganche miren miren qué belleza qué lindo quedan miren qué belleza es muy lindo ¿verdad? y muy delicadito también ven ¿cómo queda? muy hermoso quedan de verdad que sí miren qué preciosa bueno chicas yo espero que este video les haya gustado es un video bastante corto y todo es repetido ya saben lo que les he dicho si lo van a hacer no tienen que hacerlo perfecto no tienen que hacerlo igual pueden buscar otra forma de hacerlo pueden modificarlo pueden agregar pueden quitar pueden hacer lo que ustedes quieren quieran echen a volar esa imaginación y la creatividad así que chicas gracias a todas de corazón quedémonos en casa aprendamos cosas nuevas síganme en mis redes síganme en YouTube como el Rincón de Rosy compartan nuestros videos por favor a las chicas que no se han suscrito suscríbanse al canal denle un dedito a la campanita y denle darle click a la campanita y suscríbanse denle un dedito también para arriba al video que yo sé que a ustedes les gusta también así que nada nos vemos pronto bienvenidas a las nuevas suscritoras y a las chicas a la comida un abrazo muy fuerte a todas bye bye